Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en Youtube como Canal 9 La Unión El Salvador donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones como noticieros, programas culturales y debates totalmente en vivo. Canal 9 La Unión El Salvador El siguiente programa es Clasificación A Para Todo Público Dirección de Espectáculos Públicos Radio y Televisión Ministerio de Gobernación Muy buenas noches, bienvenidos a este subprograma Fundamentos En este es su canal 9, el canal de los unionenses damos gracias al Todopoderoso por este privilegio de poder estar frente a cada uno de ustedes llegando hasta la intimidad de sus hogares para compartir la palabra de nuestro Dios por eso el programa se llama Fundamentos porque la palabra de Dios es el fundamento que Dios ha dejado para que nosotros nos dejemos guiar, llevar por su palabra así es que esta noche quiero hacerles una pregunta muy especial ¿Cómo ustedes están? ¿Cómo se encuentran? Ah, esa misma pregunta va para mí y yo les respondo pues yo estoy bendecido, prosperado y en victoria bendecido por el don de la vida porque Dios me ha permitido un día más de vida prosperado, prosperado porque para venir a este canal yo tengo que meterme en la palabra del Señor estudiarla y poder compartir con ustedes y eso me permite a mí prosperar de manera espiritual y en victoria porque el enemigo de nuestras almas, el que quiere apartarnos del camino de nuestro Dios para que nosotros pequemos contra Él todavía no ha podido lograrlo ni lo logrará porque Dios es mi fortaleza Dios es mi torre fuerte Dios es mi escudo Dios es mi espada Dios es mi protector Él es mi castillo, Él es mi refugio de ese Dios quiero hablar esta noche así es que no se muevan de donde están sintonizando este su canal 9 y compartiremos el mensaje que Dios puso en mi corazón para traerles esta noche a todos los que estén conectados a este canal el tema de esta noche lo he titulado ¿qué dice Dios acerca de ti, de mí y de todos nosotros? mire que bonito el tema que traigo esta noche preparado para para todos nosotros, para ustedes y para mí ¿qué dice Dios de ti, de mí y de todos nosotros? todos los que estén conectados a este canal 9 ¿qué dice Dios de todos nosotros? ¿sí? ¿sabes realmente tú qué dice Dios de ti? yo sé qué dice Dios de mí y qué dice Dios de nosotros ¿te has puesto a meditar alguna vez y reflexionar en qué dice Dios de ti? es sumamente importante que nosotros nos tomemos tiempos para poder meditar en este tipo de situaciones porque verdaderamente nosotros nos preocupamos más por lo que dice la gente de mí ¿verdad? ¿qué dice mi jefe de mí? ¿qué dice mi maestro de mí en la escuela para los estudiantes? ¿qué dice mi papá de mí? ¿qué dice mi mamá de mí? ¿qué dice mi tío de mí? ¿mi tía de mí? ¿mi primo? ¿qué dice mi primo de mí? pero nunca nos detenemos para meditar un tiempo en qué dice el creador de nuestras vidas acerca de nosotros y eso es lo que esta noche vamos a ver porque es importante que usted y yo sepamos qué Dios puede decir de nosotros ¿está Dios agradecido con usted por haberle dado vida? ¿está Dios agradecido con usted por haberlo llamado a su reino y ser parte de su ejército? ¿está Dios contento con que usted sea parte de su iglesia? ¿qué dice Dios de usted? entonces eso es lo que esta noche yo quiero compartir con ustedes y en primer lugar yo quiero hablar acerca de cuál es el concepto de Dios acerca de usted, de mí, de nosotros y en el Evangelio de San Mateo en el capítulo 3, versículos 16 y 17 dice lo siguiente Evangelio de San Mateo, capítulo 3 versículos 16 y 17 dice lo siguiente ponga mucha atención porque esto es lo que nos va a dar la pauta a nosotros para determinar qué Dios dice de cada uno de nosotros ¿verdad? de usted, de mí de todos nosotros y dice la palabra de Dios y Jesús después que le fue bautizado subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio Jesús vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una gran y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia mire que importante está hablando la palabra de Dios del hijo de Dios Jesús de Nazaret el hijo de Dios hombre como usted y como yo nacido de mujer como usted y como yo con la diferencia que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo de Dios ahora bien Jesús viene a esta tierra comienza a caminar en esta tierra vivir en esta tierra alimentarse en esta tierra así como lo hace usted y así como lo hago yo así como lo hacemos todos nosotros pero lo maravilloso de nuestro Señor Jesucristo es que Dios el Padre dice este es mi hijo amado en el cual yo me complazco ahora esta es la pregunta para ti para mí para todos nosotros esta noche que dice el Padre de ti de mí de nosotros será que el Padre está diciendo estos son mis hijos amados en las cuales yo me complazco porque yo los atraje hacia mí mediante el sacrificio de mi hijo Jesucristo hecho en esa cruz del Calvario donde por el medio del derramamiento de la sangre y la entrega de la vida del Hijo de Dios y nosotros reconociendo esa esa acción tan maravillosa de parte del Hijo de Dios que purifica nuestros pecados que limpia nuestros pecados que nos santifica que nos liberta de los pecados por nuestra fe puesta en el Hijo de Dios nuestro Señor Jesucristo el mismo de quien el Padre está diciendo este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia que está diciendo nuestro Dios de cada uno de nosotros está complacido nuestro Dios con nosotros antes de esta antes del bautismo de Jesús hecho por Juan el Bautista ustedes leen la Biblia y se dan cuenta que viene Jesús se encuentra con Juan el Bautista está bautizando Juan verdad el Bautista está bautizando en el río Jordán y cuando Jesús llega entablan una conversación en la cual Juan le dice a Jesús bautízame pero Jesús responde a Juan diciendo no bautízame tú a mí luego vuelve Juan a decirle no tú a mí Juan y Jesús eran primos si ustedes han leído la palabra del Señor se dan cuenta que Juan y Jesús eran primos porque María la madre de Jesús era primo de Elizabeth la madre de Juan si entonces están en esa conversación en la cual Juan le pide a Jesús que él lo bautice y Jesús le pide a Juan que lo bautice Juan pero están ahí hasta que Jesús le dice a Juan no tú bautízame a mí para que se cumplan las escrituras para que se cumpla la justicia de Dios para que se cumpla lo escrito en la palabra de nuestro Dios para que se cumpla lo que dijeron los profetas que había de cumplirse mire que importante es esto ahora cuando Jesús le dice esto a Juan el bautista inmediatamente Juan obedece y bautiza a nuestro Señor Jesucristo en cumplimiento de la palabra emanada por nuestro Padre Celestial y aquí entonces que después de que Juan bautiza a nuestro Señor Jesucristo y él emerge del agua es que la palabra de Dios dice que se abrieron los cielos y descendió el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma y dice que Jesús vio al Espíritu Santo que descendía del cielo y que vino a posar sobre él una de las características más importantes de nuestro Señor Jesucristo es la obediencia además de obedecer a lo establecido por Dios otra característica importante o fundamental de nuestro Señor Jesucristo que se sometió a la autoridad establecida Juan era la autoridad en ese momento y el Hijo de Dios Jesús de Nazaret se sometió a esa autoridad para que se cumpliese lo establecido por Dios esto entonces sometí reconocimiento de la autoridad obediencia a lo que Dios Padre había establecido es lo que hace que el Padre diga este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia que está diciendo de ti que está diciendo Dios de mí será que Dios dice estos son mis hijos amados en el cual yo me complazco porque son hombres mujeres jóvenes niños ya con razón que se someten a la autoridad de Dios para cumplir lo que Dios ha dejado establecido en su palabra estos son mis hijos amados en los cuales yo tengo complacencia porque se sujetan y se someten a las autoridades que yo he establecido en esta tierra para que guíen a la iglesia que yo he comprado a precio de sangre mediante el sacrificio de mi Hijo Jesucristo en quien yo tengo complacencia será que Dios está diciendo eso de ti de mí de nosotros porque estamos apegados nosotros a cumplir lo que Dios ha dejado establecido mediante la guianza del Espíritu Santo de Dios el cual Jesús vio con sus propios ojos que descendía del cielo y que se posó sobre él ahora nosotros verdaderamente no vemos al Espíritu Santo de Dios de manera visible como lo vio nuestro Señor Jesucristo pero como yo creo a lo que Dios ha dejado establecido yo creo a su palabra y su palabra dice que cuando yo yo Ricardo Zamora le abrí mi corazón al Señor y le recibí como Señor y Salvador de mi vida dice la palabra de Dios que es la verdad de Dios el fundamento de Dios que el Espíritu Santo de Dios viene ya no lo vemos de manera visible pero la Biblia dice que él viene y se queda con nosotros y nosotros nos convertimos en el templo y morada del Espíritu Santo de Dios Dios a través de su Santo Espíritu habita en cada uno de nosotros cuando creemos a esta palabra cuando obedecemos a esta palabra y cumplimos con lo que esta palabra dice eso es lo que sucede entonces podrá decir Dios verdaderamente de ti de mí de nosotros estos son mis hijos amados en los cuales yo tengo complacencia porque están obedeciendo están sometiéndose a lo que yo he dejado establecido o es que Dios se arrepiente de haberte creado se arrepiente de haberte llamado se arrepiente de haber dado a su Hijo Jesucristo a morir por ti y que ese sacrificio hecho en la cruz no te interesa ese sacrificio lo ves como nada lo ves con desprecio con menosprecio que dice el Señor de ti de mí en cuanto a eso porque la palabra del Señor dice en Génesis capítulo 6 versículo del 5 al 7 lo siguiente póngale mucha atención amado hermano amigo que está sintonizando este programa fundamentos de esta noche que esta palabra verdaderamente sea de bendición para ti que esta palabra verdaderamente traiga hacia ti salvación y vida eterna porque es la que abre nuestro entendimiento para poder comprender los propósitos de Dios para tu vida para mi vida para nuestras vidas dice Génesis capítulo 6 versículo del 5 al 7 lo siguiente y vio Jehová Dios y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra vea usted entonces después de que yo ya hablé de Mateo 3 16 17 en donde Dios dice de su Hijo Jesucristo este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia me complaco en él ahora está diciendo todo lo contrario por eso es que este programa le va a ayudar a usted a poder determinar en que usted en que lugar usted se encuentra en el lugar que ocupó el Hijo de Dios en el cual Dios tuvo complacencia o en el lugar del cual estamos hablando ahorita y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón todo nace en el corazón ahí nace de ahí viene esa descendencia pecaminosa del corazón del hombre y dice que y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente hacia el mal escuche bien escuche bien y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra vea usted la comparación mi estimado hermano amigo que está en este programa de fundamentos esta noche en tu canal 9 canal de los unionenses de uno dice este es mi hijo amado en el cual yo tengo complacencia y de los otros dice me arrepiento de haber creado hombre sobre la tierra porque Dios se arrepintió de haber creado al hombre sobre la tierra porque los pensamientos los designios de su corazón era de continuo solo hacia el mal que vida tú estás llevando una vida en obediencia a lo establecido por Dios como su hijo Jesucristo lo hizo o tus pensamientos los deseos de tu corazón son de continuo solamente hacer el mal porque si estás llevando una vida pecaminosa una vida en el cual el pecado es el que impera en tu forma de vivir Dios se arrepiente de ti Dios se arrepiente se arrepiente de haberte creado sigamos y dice el versículo 6 y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado raer es borrar entonces Dios al ver que la creación que él había hecho y que nos creó a su imagen y a su semejanza pero que después de la caída después del pecado cometido por Eva y por Adán viene esto en el cual Dios dice me arrepiento de haber creado al hombre porque todos los pensamientos en su corazón son de continuo hacia hacer el mal por eso Dios se arrepintió de haber creado al hombre entonces toma la decisión nuestro creador de desaparecer todo lo creado de la faz de la tierra y mire por el pecado del hombre todo lo que arrastró porque le dolió en su corazón y dijo Jehová raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho ¿qué está diciendo Dios de ti? ¿qué está diciendo Dios de nosotros? siento complacencia en estos mis hijos amados o me arrepiento de haber creado estos hombres sobre la tierra ¿qué Dios dice de ti? ¿qué Dios dice de mí? ¿qué Dios dice de nosotros? este es un simple o una simple analogía que tú puedes hacer ¿verdad? en comparación de lo que Dios dice de ti Dios dice de mí importante entonces ¿cuál es el concepto que Dios tiene de ti? ¿a Dios complacido con tu vida? ¿con tu obediencia hacia lo que Él ha dejado establecido? ¿con tu sometimiento a las autoridades establecidas? ¿o se arrepiente de haberte creado? eso lo sabes tú y eso lo sé yo por eso es que la palabra del Señor dice allá en el libro de Josué capítulo 1 versículo 6 7 esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé valiente para poder enfrentar a las acechanzas de nuestro enemigo quien nos quiere apartar de la dirección que Dios ha dejado establecida para que caminemos conforme a sus propósitos hay que ser valiente y no solo valiente muchas veces sino muy valientes no es fácil soportar la tentación no es fácil soportar la crítica no es fácil soportar la envidia porque a nadie le gusta ver ojos bonitos en cara ajena cuando la gente que nos rodea ve que Dios nos bendice Dios nos está levantando Dios nos está usando para cumplir con lo que él ha dejado establecido se levantan contra nosotros nos critican nos maldicen nos envidian pero mi concepto personal es que no lo están haciendo de mí lo están haciendo de aquel que mora en mí de él se están burlando a él lo están criticando a él lo están maldiciendo y la venganza no es mía la venganza es de Dios dice su palabra y es que tengamos mucho cuidado mucho pero mucho cuidado antes antes de proferir o emitir maldición contra un siervo del Señor solo porque te reprende en cuanto a tu manera de vivir para que corrijas el pecado de tu vida cuando que deberías de estar agradecido porque Dios usa a esos personajes a esos varones para poder corregir tu vida pecaminosa a través de su palabra por supuesto yo no puedo corregirte por lo que yo creo o pienso sino por lo que Dios ha estado establecido en su palabra así es que como Dios te ve como Dios te está viendo dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 13 versículo 22 quitado este le levantó por rey a David de quien dio también testimonio diciendo he hallado he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón quien hará lo que yo quiero quien está hablando nuestro Dios de quien está hablando del rey David el hombre que Dios levantó para que fuera gobernante de su pueblo de él está hablando Dios porque dice quitado este y está hablando de Saúl está hablando de Saúl quitado este quitado Saúl porque Dios pone y quita reyes Dios pone y quita gobernantes quitado este levantó por rey a David de quien dio testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón quien hará todo lo que yo quiero esa es una clave muy especial esa es una clave muy especial para que Dios vea en ti un hombre conforme a su corazón cuál es la clave hacer la voluntad de nuestro Dios esa es la clave sencilla Dios emanó una orden al rey Saúl para que Saúl la cumpliera al pie de la letra eso está en primer libro de Samuel capítulo 15 Saúl no la cumplió y como no la cumplió Dios desechó a Saúl segundo ejemplo entonces en las cuales tú y yo tenemos que poner mucha atención el primero Jesús su hijo hijo amado en quien Dios se complace después Dios ve la creación que Él hizo y que su creación hecha imagen y semejanza todos los designios de su corazón eran de continuo solo al mar se arrepintió de haberlos creado ahora estamos viendo que Dios por la desobediencia de Saúl quien gobernaba su pueblo Dios se arrepiente de haberlo levantado por rey de Israel y lo desecha pero ve a David un hombre conforme a su corazón porque Dios que conoce lo más profundo de cada uno de nosotros sabe sabe quién eres tú sabe quién quien soy yo porque quién podrá engañar aquel que nos ha hecho así como somos la Biblia dice no os engañéis Dios no puede ser burlado o engañado entonces quién puede engañar a Dios por más que vengas a quererme aparentar de que eres santo y que por esta manera en la cual yo ando y yo no es cierto Dios conoce lo más profundo de tu corazón Dios sabe cuáles son los designios de tu corazón tus pensamientos Dios Dios los conoce porque Dios conoce hasta lo más oculto que tú no conoces de ti mismo ¿sí? entonces Dios conocía el corazón de David y Dios levantó a David por rey de Israel porque sabía que David era un hombre que iba a cumplir con todo lo que Dios quería que cumpliera mire que importante entonces como Dios te está viendo como un hombre conforme a su corazón o te está viendo como un hombre enemigo de él porque mire lo que dice primer libro de Samuel 15 10 11 y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo palabra del todo poderoso que vino a Samuel y le dijo me arrepiento me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí ¿qué dice Dios de Saúl? ¿acaso no Dios eligió a Saúl y ordenó al profeta Samuel que unjiese a Saúl por rey de Israel? ¿no fue acaso Dios? Dios fue Dios fue ¿acaso no fue Dios el que creó todo lo que existe en la tierra y nos creó a nosotros imagen y semejanza de él? Dios fue entonces ¿por qué ahora Dios se arrepiente de haber creado al hombre? por su pecado por su estilo de vida pecaminoso por eso Dios se arrepintió y lo dolió en su corazón ahora ¿quién ordenó ungir a Saúl por rey de Israel? Dios fue en el capítulo 9 y 11 del primer libro de Samuel ahí está donde Dios ordena ungir a Saúl por rey de Israel y ahora ¿qué dice Dios? me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de en pos significa contrario a mí de en pos significa enemigo de Dios ¿qué se hizo Saúl? después de que Dios lo llama lo unge lo establece como rey de Israel y hace enemigo de Dios ¿por qué razón Dios ve a Saúl como su enemigo? simple y sencillamente porque Saúl no cumplió la orden que Dios le dio ¿estás tú mi amigo mi hermano cumpliendo las órdenes que Dios te ha dado que cumplas? para que te vea un hombre una mujer un joven conforme a su corazón o te está viendo como que te has vuelto de en pos de él dice entonces porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras ¿qué necesitas tú para hacerte enemigo de Dios simple y sencillamente no cumplir su palabra? así de sencillo ahora te pregunto mi estimado hermano amigo que sintonizas este tu programa fundamento donde te enseñamos la palabra de Dios que es el fundamento de Dios para nuestras vidas que difícil tiene de entender esto que ya Dios dejó clarito clarito ¿quiere ser un hombre conforme al corazón de Dios? obedece a Dios obedece su palabra ¿quiere ser un hombre convertido en enemigo de Dios? no obedezcas a Dios no obedezcas su palabra no haga lo que Dios quiere que tú hagas sencillo mi hermano así es que Saúl se volvió enemigo de Dios porque no cumplió la palabra que Dios le había dado que cumpliese y se apesambró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche por la palabra que Dios le dio a Samuel diciendo que le pesaba haber puesto a Saúl por rey de Israel ahora ustedes si han leído la palabra del Señor en el capítulo 15 del primer libro de Samuel van y se dan cuenta que Samuel va a Saúl y va a decirle a Saúl lo que Dios le ha dicho a él ¿sabe cuál fue la actitud de Saúl? he cumplido he cumplido mentiroso diciendo que había cumplido y comienzan a avalar ahí las vacas los becerros y todo lo que había apartado y había dejado vivo cuando Dios le dijo vas a aniquilar todo es más hasta el rey le perdonó la vida hasta el rey y Dios dijo los vas a exterminar por eso Saúl se volvió enemigo de nuestro Dios por no cumplir así como Dios le encomendó esa gran comisión estás cumpliendo estás tú cumpliendo la palabra del Señor así como Dios la ha dejado establecida para que la vivamos o estás como Saúl esto sí esto no porque esto sí me conviene esto no me conviene ¿cómo está tu vida delante de Dios? bien hemos visto entonces dos comparaciones de Cristo Jesús el hijo amado en quien se complace Dios hemos visto a David un hombre conforme al corazón de Dios porque David va a cumplir lo que Dios le mande hemos visto que Dios se arrepintió de haber creado al hombre verdad porque de continuo solo sus caminos directo al mar al mal y ahora vemos que por la desobediencia de Saúl Dios se arrepiente de haber establecido a Saúl por rey de Israel ¿sí? dos comparaciones muy importantes que deben de servirnos a nosotros para que veamos cómo estamos delante de nuestro Dios el siguiente punto es para que usted y yo analicemos si somos buenos siervos o malos siervos delante de nuestro Dios mire dice buen siervo siervo inútil o sea que está hablando de servidores de Dios pero que unos son buenos siervos y los otros son siervos inútiles y esto es lo que dice Mateo 25 20 al 21 llegado el que había recibido cinco talentos trajo otros cinco talentos diciendo señor cinco talentos me entregaste aquí tienes he ganado otros cinco talentos sobre ellos y su señor le dijo bien buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor aquel que obedece a Dios aquel que hace la voluntad de Dios en él solo hay gozo pero por lo contrario el siervo inútil Mateo 25 26 al 30 dice respondiendo su señor le dijo siervo malo y negligente sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses quitarle pues el talento dadlo al que tiene diez talentos porque al que tiene le será dado y tendrá más y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera ahí será el lloro y el crujir de dientes como te está viendo el creador de tu vida y de la mía como buen siervo fiel como buen siervo y fiel o como siervo negligente e inútil dios te ha dado talento dios te ha dado todo lo que tiene dios te lo ha dado como le está sirviendo a dios con ello lo estás multiplicando o lo has enterrado una de las estrategias del enemigo de tu alma satanás es un hombre es hacerte creer que eres incapaz de poder hacer las cosas para que entierres lo que dios te ha confiado y en aquel día tú lo acompañes a él porque todos nosotros si estamos vivos hasta este momento aunque llevemos una vida pecaminosa verdad aunque nuestra condición de vida sea pecaminosa hay una esperanza mientras estemos vivos y es que si tú tomas la decisión de arrepentirte de tus pecados y decirle a dios ayúdame señor guíame mediante el espíritu santo de dios que está en mí a hacer tu voluntad a cumplir con tus deseos a cumplir con los propósitos tuyos para mi vida ayúdame señor hay esperanza el problema es que si partes de esta tierra sin esa esperanza ya no queda más sacrificio por hacer sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego eso se llama infierno entonces que pasó con estos siervos los buenos dios se complace con el trabajo del buen siervo y aún le añadió el talento del siervo inútil y negligente siervo malo se lo dio al bueno porque el bueno supo aprovechar lo que dios le había dado para multiplicarlos el malo lo enterró cuántos dios les ha dado capacidades talentos ministerios y lo tienen enterrado porque son cómodos no quieren esforzarse porque no es fácil yo lo sé esto no es fácil esto es de esfuerzo por eso allá dios le decía a josué esfuérzate y sé valiente esfuérzate y sé muy valiente se requiere de sobre esfuerzo para hacer las cosas como a dios le agradan porque nosotros estamos acostumbrados hacerla a nuestra manera no no las cosas para dios no es a nuestra manera es a la manera de nuestro dios vamos a ver otro nos quedan 15 minutos todavía vamos a ver otra comparación pero me imagino que está quedando claro la manera de cómo complacer a nuestro dios obediencia esfuerzo obediencia trabajo para nuestro dios su misión su ordenación y cómo no complacer a nuestro dios desobediencia araganería vivir más en el pecado que en las cosas de nuestro dios y ahora dios nos pregunta que tú eres que tú eres que yo soy oveja o cabro Mateo capítulo 25 versículos 33 y 34 dice y pondrá las ovejas a su derecha y los cabros a su izquierda entonces entonces el rey dirá a los de su derecha venid bendito de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo Mateo 25 habla acerca de que cuando el hijo de dios venga con sus ángeles reunirá todas las naciones y apartará los unos de los otros o sea las ovejas de los cabros así como lo hace el pastor apartará las ovejas a su derecha las ovejas a su derecha y los cabros a su izquierda pero hay algo muy importante aquí que dice que a las ovejas les dirá venid benditos de mi padre heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo sé que el reino de dios está preparado para los obedientes desde antes que el mundo fuese creado pero viene la contraparte y que es de los cabros no voy a leer todo lo que dice acerca de las ovejas porque lo voy a decir en cuanto a los cabros Mateo 25 41 al 46 dice entonces dirá también a los de la izquierda apartados de mi malditos como apartados de mi malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus seguidores sus ángeles o sea que mi estimado amigo hermano cuando tú y yo no hacemos la voluntad de dios dios nos ve como cabros y cuáles van a ser las consecuencias para los cabros están bajo maldición y el destino futuro de ellos es el infierno porque eso es lo que le espera al diablo y a todos sus seguidores mire que tremendo porque tuve hambre y no me diste de comer que dice el señor tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber vamos a parar ahí en el versículo 42 cuántas veces nosotros vemos la necesidad de las personas que hay hambre en ellos pero no saciamos su hambre hambre de conocer de dios porque nos hemos dedicado a practicar una religión a vivir una vida legalista y lo que menos hacemos es enseñar la verdad de nuestro dios tuve hambre y no me diste de comer tuve sed y no me diste de beber pues para los cabros fui forastero y no me recogisteis estuve desnudo y no me cubristeis enfermo y en la cárcel y no me visitasteis entonces también ellos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento sediento forastero desnudo enfermo o en la cárcel y no servimos entonces le responderá diciendo de cierto os digo que en cuanto no le hicisteis a uno de estos mis pequeños tampoco a mi lo hicisteis e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna amado que Dios dice de ti de mi de nosotros después de haber escuchado esta noche su verdad ¿está verdaderamente Dios complacido con lo que tú estás haciendo en su reino y por su reino? ¿o Dios te ve como enemigo suyo porque no estás haciendo su voluntad? verdaderamente déjame decirte esta noche que el alegrar el corazón de nuestro Dios no estriba en nada más y en nada menos que en la obediencia a su palabra ¿está obedeciendo su palabra? si no déjame recordarte un poquito para que tal vez esto nos ayuda a aquellos que todavía no han creído en esta verdad mi pregunta esta noche es ¿quieres verdaderamente estar con Dios una eternidad en el cielo? ¿me vas a decir que sí? ahora ¿qué has hecho para tener ese privilegio de que si yo parto hoy de esta tierra tengo el derecho adquirido o el pasaporte adquirido para ir de aquí allá ¿qué has hecho? ¿qué has hecho? ¿has obedecido a esta palabra estás obedeciendo a esta palabra o simplemente estás viviendo una religión una creencia esta noche yo te compruebo que para ir al cielo tú necesitas algo muy importante y eso algo muy importante se encuentra en la carta a los romanos capítulo 10 versículo 9 y 10 capítulo 10 versículo 9 y 10 ¿qué hizo Jesús para que Dios lo viera como su hijo amado en el cual tenía complacencia? cumplir con la palabra establecida ¿qué tienes que hacer para que Dios te vea como de verdad su hijo amado porque Dios por amor envió a su hijo a morir a la cruz del calvario por ti y por mí por amor pero para que Dios te diga este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia y que yo pueda estar un día en la presencia de Dios por toda una eternidad no hay medio ni nada que hacer si yo parto de este mundo sin haber cumplido con esto que Dios establece en tu palabra romanos capítulo 10 versículo 9 y 10 dicen porque si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos será salvo como obtienes tu salvación y tu vida eterna confesando a Jesucristo como tu Señor y Salvador dice el 10 porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa para salvación la obediencia a esta palabra es la que me va a permitir a mí estar un día en la presencia de Dios como entonces obedezco confesando al Hijo de Dios como Salvador y Señor de mi vida recibiéndole como Salvador y Señor de mi vida sólo de esta manera tú podrás estar en el cielo y no hay nada que tú puedas hacer si alguien parte de esta tierra sin la presencia de Dios en él sin Cristo en su corazón no puedes hacer nada para poderlo hacer llegar al cielo nada y nada es nada lo único que nos permite ir directamente al cielo de esta tierra hacia allá es Cristo Jesús en nuestros corazones porque Cristo es el que nos da la autoridad de ser llamados hijos de Dios dice el versículo 13 de Romanos capítulo 10 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo invocar es llamar invocar es recibir sólo el que reciba a Cristo como su Señor y Salvador irá al cielo ahora dice Romanos 10 14 y cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído cuánta gente hay sin creer a esta verdad porque se ha dedicado a vivir una religión un dogma de hombres una costumbre de hombres pero no la verdad de Dios cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán si no sin haber quien les predique esta noche estás escuchando esta noche estás oyendo para que creas e invoques porque se te está siendo enseñada la manera de cómo ir de esta tierra al cielo dice San Juan capítulo 1 versículo 12 bueno desde el 10 San Juan capítulo 1 versículo 10 al 12 dice en el mundo en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció que está diciendo Pablo allá los romanos cómo van a creer en alguien que no han conocido y cómo lo conocerán si no hay quien les predique por eso es que esta noche yo estoy dedicándome a predicar esa verdad para que tú conozcas y puedas adquirir lo que Dios dice esta promesa que Dios dice aquí en Juan capítulo 1 versículo del 10 al 12 a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser llamados de ser hechos hijos de Dios quienes son los hijos de Dios los que han creído a esta verdad y han recibido a Jesucristo el hijo de Dios como salvador y señor de sus vidas a él a él le han creído y por haberle creído y haberle recibido Dios nos da esa autoridad de ser llamados hijos de Dios entonces ¿quiénes son los hijos de Dios? el mundo te enseña ¿verdad? el hombre te enseña pensamientos de hombre creencias de hombre que todos somos hijos de Dios y que dice la verdad de Dios los hijos de Dios somos los que hemos creído en su hijo Jesucristo y le hemos recibido como salvador y señor de nuestras vidas esos son los hijos de Dios o esos somos los hijos de Dios ahora abriendo tu corazón a nuestro señor Jesucristo recibiéndole como salvador y señor de tu vida comienzas a vivir una vida conforme a sus propósitos conforme a lo establecido por Dios ¿si? ya no puedes seguir viviendo tu vida en Cristo Jesús como la vivías antes que no conocías de Cristo Jesús quieres ir al cielo Dios es el medio quieres estar una eternidad con Dios en el cielo Jesús es el medio para poderlo alcanzar no hay otra manera así es que aquí en el canal el tiempo es bien corto una hora se pasa rápido pero yo espero y deseo de lo más profundo de mi corazón que este mensaje de esta noche haya sido de mucha bendición para tu vida haya sido para ponerte a pensar y reflexionar en que verdaderamente Dios dice de mi ¿verdad? de ti de nosotros porque todavía tenemos la oportunidad de poder rectificar nuestras vidas si llevamos una vida de pecado si llevamos una vida pecaminosa todavía tienes esa oportunidad de poder renovarla comenzar a llevar una vida en rectitud delante de nuestro Dios haciendo y obedeciendo su santa voluntad así es que para finalizar el programa de esta noche vamos a orar para que sea Dios realmente a través de su santo espíritu guiando nuestras vidas y tú y tú que estás ahí y que no le has abierto tu corazón a Jesucristo para recibirle como Señor y Salvador de tu vida esta noche yo te voy a guiar a hacer una corta oración sencilla oración pero poderosa oración que te puede llevar a la salvación y a la vida eterna repite conmigo Señor Jesús reconozco que soy pecador o pecadora pero me arrepiento de todos mis pecados cometidos contra ti perdóname lo Señor y yo quiero esta noche abrirte mi corazón y recibirte como Salvador y Señor de mi vida Señor ayúdame a partir de este momento a conducir mi vida conforme a los deseos de tu corazón Señor bórrame del libro de la muerte e inscríbeme en el libro de la vida Señor porque yo de todo corazón me arrepiento de haber pecado contra ti Señor y te pido ese perdón que tú lo hiciste a través del sacrificio de tu hijo hecho en esa cruz amén y amén oramos Padre te damos gracias por este tiempo Señor gracias porque tú nos permites el estar en este lugar para poder llevar esta buena noticia buena nueva de salvación a todos aquellos que se sintonizaron en este canal 9 en este programa fundamento Señor el cual tiene como objetivo meta y propósito enseñar la palabra de Dios a todos aquellos que se conectan a este canal Señor gracias por este privilegio inmerecido pero que tú en tus propósitos y en tu amor y en tu misericordia nos permites hacerlo Señor para poder cumplir con los mandamientos establecidos aquí en tu palabra dice ve y predica el evangelio a toda criatura ve y haz discípulos en las naciones así es que solo estamos Señor cumpliendo con lo que tú demandas para cada uno de nosotros aquí en este programa fundamentos bendigo la vida de todos mis consiervos bendigo la vida de los miembros de las iglesias de mis consiervos Señor suplicándote que seas tú guiando sus vidas para que ellos vivan de manera bendecida en victoria verdad porque solo tú nos permites vencer al enemigo que acecha nuestras almas solo tú nos mantienes firmes y en victoria por medio de tu Hijo Jesucristo buenas noches y hasta el próximo sábado muchas bendiciones para todos chau 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La mejor música para recordar la puedes ver y escuchar todos los miércoles en Canal 9, el canal de los unionenses. A partir de las 7.30 de la noche en tu programa Dulces Recuerdos del Ayer, conducido por Carlos Benítez, el popular Coco. Te invitamos a que nos sigas en Facebook y en YouTube como Canal 9, la Unión, El Salvador, donde podrás observar y participar activamente con nosotros en nuestras programaciones como noticieros, programas culturales y debates totalmente en vivo. Canal 9, la Unión, El Salvador. 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 ¡Gracias!